¡Suscríbete al canal! Como supondrán muchos dispensos, mucho terror, mucho thriller Y es una película que marcó una época en la historia del cine Es una película hermosa que el día de hoy llega en formato de Juegos de Messi Y estoy hablando de El Resplandor El Resplandor es un juego de 3 a 5 jugadores con una duración media de 45 a 60 minutos Y para mayores de 17 años obviamente por el contenido de Gore Hello Danny Come and play with us Come and play with us Danny Forever And ever And ever Suspenso y terror que tiene el juego Así que vamos a presentarles y vamos a ver que trae este Resplandor Y bien chicos esto es El Resplandor Un juego traído a Chile por los chicos de Asmodee Mayores de 17 años De 3 a 5 jugadores basado en la literatura del gran Stephen King No por mucho madrugar Esta es como la preparación de la partida Como se ve en mesa Habéis viajado a lo más profundo de las montañas rocosas Para haceros cargo de un hotel Overlook Cerrado por la temporada de invierno Sin embargo parece que no estáis solos La sangrienta historia del hotel Ha convertido a algunos de sus antiguos huéspedes En residentes permanentes del edificio Visiones de pesadilla que amenazan con corromper vuestras mentes Aislados a la causa de una nevada Exploráis desesperadamente las habitaciones del hotel E intentáis reunir la fuerza de voluntad necesaria Para resistir a la malvada influencia Que lo impregna todo Por si fuera poco Uno de vosotros ha sucumbido a las terribles fuerzas del hotel Y está actuando en secreto para que os quedéis aquí Para siempre 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 Un juego cooperativo de suspense Mal traducido ahí De suspense, mentiras y terror Es un juego para mayores de 17 años De 3 a 5 jugadores 45 minutos a 60 minutos de juego Y con licencia Warner Bros Ahí tienen la licencia del resplandor La película de los 80 No por mucho madrugar Amanece más temprano Tremendo esto Mucho guiño a la película Mucho guiño a la película Encanta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo escrito como una máquina de escribir, antigua Este es el manual donde nos indican el objetivo del juego La descripción, la preparación del juego Esto es un papel súper grueso, creía que eran dos hojas Y no, es una sola, está súper grueso el papel Muy buena calidad el manual Está súper buena la calidad el manual Súper bien explicado me parece todo Las ubicaciones Mira qué lindo Está todo increíble Variante del corrompido Tiene una variante extra Y un resumen Mucho cartón troquelado Vamos a ver cuánto cartón trae Trae bastante Creo que este es el tablero del juego Pero trae bastante cartón troquelado Muchas fichas, ¿verdad? Y las fichas son Algunas ocultas Y otras fichas de vida Este es el tablero del juego Mira qué lindo Todo ambientado En la estética De El resplandor Ahí está Se puede ver bien Con la estética De Muy bien cuidada De El resplandor Trae Las piezas Que son las fichas Y también La ficha del jugador inicial Que es notable De la Habitación 237 Ahí está Habitación 237 Trae Unos dados De 6 caras Ahí están los dados Personalizados Cada uno Trae un contador Ahí está el contador Trae Las fichas De los jugadores De los Uno para cada uno De los jugadores Ahí están De plástico Son de plástico Lo cual se agradece Y esto es para colocarle Al A la llave Además trae Un taco de cartas Taco de cartas Con mucho texto Pero con también Ambientación De La película Todo muy cuidado La estética Es muy cuidada Del juego Mira la gemela Mira que buena Todo bastante cuidado Y al otro lado Dice El resplandor Los roles Y los eventos Ahí están las cartas Y también Las vamos a dejar acá Trae otro taco De cartas Que lo vamos a ver Inmediatamente Ahí está El tamaño Me parece Que es Euro Me parece El tamaño De las cartas No estoy muy seguro No estoy muy seguro Si el tamaño Es seguro Pero Se ve Increíble Las cartas Son maravillosas Miren Por favor El arte De las cartas Están Pero muy bien Cuidadas Y eso se agradece Muchísimo De lo que te puedes Encontrar En cada una De las habitaciones Me parece Todos con el mismo Y no por mucho Madrugar Amanece Más temprano Esto ha sido Lo que trae La caja De El resplandor El juego Basado En las películas Bueno El libro De Stephen King Y la película Homónima Del año 80 Así que Cuéntame Que les pareció El contenido Todavía yo No sé nada Del juego Lo compré A ojos cerrados Porque me gusta Mucho la película Es estas compras Que no investigué Absolutamente Nada Solamente Quiero Sorprenderme A ver si es que Es bueno O malo Igual leí Que Que el juego Había sorprendido Muchos Cuando lo probaron Pero no No he visto Ni las mecánicas Ni como se juega Si es un Sé que es un juego Operativo Pero no sé Si va a ser De colocación De trabajadores O algo así La verdad No tengo idea Solo que Me llamó la atención Un juego El Resplandor Tenía que adquirirlo Así que Este es el El video De El Resplandor No se pierdan Un próximo video Todos los lunes Estamos subiendo Videos de juegos de mesa Recuerden Los sábados Resumen de noticias En nuestro canal Los días viernes Fighting Y En los días miércoles Estamos con Estación GAM Así que tenemos Muchas cosas Que estamos haciendo En el canal Así que no se lo pueden perder Por mi parte Yo soy Luchosi Y nos vemos En un próximo episodio Chau 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 Gracias por ver el video.